Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Rivera Díaz. Gracias. Después de esta misa laica de valores, de humildad y mesura, como dice el señor Iglesias. Señor Iglesias, ¿alguna idea? Yo no me presento a presidente de la moción de censura, es usted. Tiene que presentar un programa de gobierno. ¿Alguna idea, señor Iglesias? Es que usted solo sabe hacer eso, criticar a los demás, con poco acierto en este caso, poco nervioso y sin propuestas. O sea, un candidato que quiere sustituir al presidente, investido presidente, viene aquí sin programas, a descalificar a los demás, dando elecciones y sin propuestas. ¿Cómo va a ser usted presidente del Gobierno de España si no ha traído ni una sola idea a esta Cámara, ni una sola idea de proyecto? No tiene usted gobierno. Si lo tiene, la señora Descansa lo dijo bien, que no están ustedes preparados para gobernar. Señor Iglesias, ¿sabe usted por qué nosotros no hemos entrado a gobernar allí donde podríamos haber entrado? Porque somos un poquito más responsables que ustedes, porque ustedes querían asaltar los cielos y nosotros queremos llegar a gobernar no para hacer lo peor que el PP y el PSOE, para eso ya están ellos, para hacerlo mejor, no para hacer lo que está haciendo... Y tiempo al tiempo eso, señor Iglesias, en 2019, tiempo al tiempo, que ya veremos en las autonómicas y municipales cuántos gobiernos tiene usted y cuántos gobiernos está ciudadano. Ya lo veremos, porque esto es una carrera de fondo. Ya sé que a usted le gusta más montar mociones de censura, circos, espectáculos, autocares con pegatinas, marcianitos. Pero esto es una carrera de fondo y esto es un país, esto no es un juego. Y, por tanto, señor Iglesias, yo le recomiendo, humildad, que es fundamental para presidir un gobierno, no dar lecciones a los demás, sino tener un proyecto mejor que los demás. Yo se lo he dicho, yo quiero ganar en las urnas al Partido Popular, es legítimo que compitamos y que ganen mejor, pero no les quiero sacar con Bildu y Esquerra con demoliciones e iglesias. No es mi forma de entender la política. Yo no quiero ser presidente a cualquier precio como usted, señor Iglesias. A usted le da igual llegar a la presidencia del gobierno con Batasuna, con Esquerra Republicana, con una parte del territorio separado del resto de españoles, rompiendo la igualdad, rompiendo la unión de los... Usted le da igual. Su único objetivo, insisto, es sacar un escaño más que el PSOE y sumar con todos los demás partidos, aunque no gobiernen, solo para llegar al poder. Y mi objetivo es bien distinto. Yo quiero llegar a un gobierno para hacerlo mejor de lo que le ha hecho el señor Rajoy. Yo quiero llegar a un gobierno para modernizar este país, no para volverlo al siglo XIX. Yo quiero llegar a un gobierno para poder decirle a los españoles que este país tiene futuro. Y no para traer el cenizo que traen ustedes aquí. Todo está mal, todo funciona mal, todo es un desastre. Oiga, mire, este gobierno comete errores. El anterior, el Zapatero, también. Este país tiene muchas cosas que mejorar. La educación, la justicia... Pero oiga, este es un gran país. Este es un gran país a pesar decir, con todo igual, como propone el señor Rajoy, creo que no se puede ser conformista en la vida. La diferencia entre los conservadores y los liberales es esa. Los conservadores quieren que todo sea igual y los liberales queremos ser mejores, queremos reformar, queremos mejorar permanentemente. Y ustedes quieren demoler el sistema cuando yo creo que lo que hay que hacer es reformarlo. Pero mire, señor Iglesias, para dar lecciones, cuídese usted un poco. No es Turá, es Solé Tura. No es un jugador de fútbol, es un padre de la Constitución. Solé Tura. Se lo pone usted muy fácil. No quería entrar, de verdad, pero es que dice usted el señor Turá. Yo no sé quién es, el jugador de fútbol. No, Solé Tura. Es un padre de nuestra Constitución, del Partido Comunista del PSUC y luego del Partido Socialista. Una persona, en definitiva, que todo el mundo debería conocer. Usted dice que algo hemos leído de derecho constitucional. Bueno, mire, yo no le voy a explicar mi trabajo, ni mi currículum, ni mi formación. Quien debería leer, aunque fuera la Constitución, es usted. Usted nos tiene que decir en esta Cámara que es usted quien se presenta para ser presidente de Gobierno en una opción de censura con Esquerra Republicana y con Bildu. Nos tiene que decir qué piensa hacer con el artículo 1 de la Constitución. El 1, el de la primera página. Díganos, ¿cree usted que los poderes, que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y de ella emanan los poderes del Estado? Sí o no. Y otra cosa le pregunto, ya que vamos a seguramente unas elecciones catalanas. ¿Va usted a apoyar a un Gobierno separatista o a un Gobierno constitucionalista en Cataluña? ¿Va usted a apoyar a la señora Rimadas o al señor Junqueras? Porque los catalanes tienen que saber si usted va a ser el socio de Esquerra Republicana y de los que quieren seguir intentando liquidar este país o si usted se va a sumar al Partido Ciudadanos, al Partido Socialista, al Partido Popular. Si usted va a construir una alternativa en Cataluña o usted va a ser la comparsa, la persona útil, por llamarlo suave, de los que quieren romper este país. Esto nos lo tiene que decir antes de ir a las urnas. No vale escaparse. Con ocho apellidos catalanes no basta. Hay que proponer soluciones. Y yo propongo una reforma y una actualización de la Constitución. Porque para gobernar un país, señor Iglesias, hay que tener un proyecto de país. Nosotros tenemos un proyecto de país que hay que pactar con otros partidos. Yo soy perfectamente consciente que para reformar la Constitución hay que pactar con otros partidos. Incluso con usted sería bueno poder llegar a acuerdos. Visto lo que he visto en esta tribuna, sin una idea, sin proyecto, con descalificaciones, con falta de humildad, es muy difícil llegar a acuerdos con usted. Lo pone usted muy difícil. Yo no sé si en un futuro habrá cambio de liderazgo o no en Podemos y será más fácil. Pero hoy por hoy, con Pablo Iglesias al frente de Podemos, es muy difícil llegar a acuerdos. Yo estoy convencido de que muchos de los votantes de Podemos desencantados, y se está viendo en las encuestas, esperaban que ustedes apoyaran un cambio de gobierno. Bueno, señor Iglesias, no nos cuente milongas. Usted votó que no a un cambio de gobierno en España. Es usted el máximo responsable de que el señor Rajoy sea presidente. Usted hizo un discurso ayer de tres horas. Fidel Castro era más conciso que usted. No nos explicó ni una sola idea. De las 20 minutos de propuestas le he explicado que siete ya están en marcha. ¿Me puede usted explicar? Aproveche el tiempo ilimitado que usted tiene. Yo no lo tengo. Usted tiene tiempo ilimitado. En vez de descalificar a todos los rivales políticos, ¿puede usted proponer algo para acabar con el paro? Le invito a que suba a esta tribuna y proponga soluciones para acabar con el paro. Propuestas de la corrupción que no estén ya aprobadas. Así puede ser. Usted decía que ustedes trabajan mucho. Señor Iglesias, ustedes hace tres meses en esta Cámara presentaron una iniciativa que ya estaba registrada. Ustedes trajeron aquí una ley que ya habíamos aprobado. Usted me trae un decálogo de propuestas, o en este caso once propuestas. Once propuestas de las cuales siete ya están aprobadas. Usted se piensa que alguien va a confiar en usted para ser presidente. La gente quiere un presidente que sepa que no hay secreto bancario en España. La gente quiere un presidente que sepa que nunca se ha hecho un referéndum de independencia en Andalucía. Señor Iglesias, nunca. Y usted, usted siga despreciando a todos los que cobran una nómina o levantan la persiana o han trabajado en la empresa privada. Siga despreciándole. Siga despreciándole que no le van a votar nunca. Porque la gente que trabaja cada día quiere un presidente que sea uno de los suyos, que haya trabajado. Sí, yo estoy muy orgulloso de haber trabajado antes de la política y de no tener la épica de laboratorio que usted tiene. La épica de laboratorio de su facultad sirve para lo que sirve, para las asambleas, para la facultad, pero no sirve para tener un proyecto de país. Es muy distinto dar un discurso o compartir una charla en una asamblea que tener un proyecto para gobernar España. Esta es la tercera nación más importante de Europa. Esta es una de las mejores economías del mundo. ¿Usted se piensa que alguien va a confiar en prestar dinero a España, en invertir en España con un presidente como usted? El señor Rajoy ya le he dicho que no es el presidente deseado. Yo estoy convencido y lo he dicho, y creo que no engaño a nadie, soy honrado y honesto diciéndolo, que creíamos que tenía que haber un cambio de gobierno, un cambio de presidente y una renovación. Pero los españoles han votado y han decidido que el señor Rajoy gana las elecciones con más escaño. ¿Y qué hacemos? ¿Se va a enfrentar usted a los españoles? Usted descalifica a todo el que no le vota. ¿Ha descalificado usted a los votantes? ¿Es el Partido Popular aquí en esta tribuna con normalidad? ¿Ya descalificó a presidentes de gobierno como el señor González en esta tribuna? ¿Ha descalificado usted a todo el mundo? ¿No le queda a nadie por descalificar? Señor Iglesias, ¿y usted sube a pedir apoyo de esta Cámara descalificando a los votantes del PP, a los de Ciudadanos, a los del Partido Socialista? Señor Iglesias, si usted no genera consenso, si usted no es capaz de darse la mano con los que piensa es distinto, usted nunca va a presidir un gobierno. El futuro gobierno de España solo pasa por acuerdos de gobierno entre diferentes partidos. Y Ciudadanos es un partido que está demostrando que puede llegar a acuerdos con partidos que piensan distinto. Con usted incluso podríamos llegar a acuerdos si usted fuera un poquito más humilde, trabajara un poquito más, tuviera un proyecto de país. Nos lo pone usted muy difícil, yo se lo reconozco. Señor Iglesias, pero no dejaremos de intentarlo. Le tiendo la mano para que apoyen el cambio en la electoral. Le tiendo la mano para que apoyen la supresión de los aforamientos. Le tiendo la mano para que apoyen la reforma a la Fiscalía. Le tiendo la mano para que apoyen la limitación de mandatos a ocho años. Yo le tiendo la mano, a pesar de lo que usted ha dicho en esta tribuna, ¿sabe por qué? Porque a mí me importa...